¡Ay, qué emoción! Mi primer día en la universidad. Ojalá todo salga bien y pueda ser muchas amigas. ¡Ahí está Yoni! Micaela, te juro que nunca antes había sentido algo así por alguien. Dame otra oportunidad. No lo sé, Yoni. Si me estás mintiendo de nuevo. No, no te estoy mintiendo, chiquita. Nunca antes había amado a alguien así. Créeme. ¡Yoni! ¡Hola! ¡Hola! ¿Monserrat? ¿Qué haces acá? Ahora soy universitaria. La señora Francesca me está pagando la carrera. Te felicito. Micaela, nunca he amado a alguien tanto como a ti. Tienes que creerme, por favor. No te creo. ¡No créele! De mí se enamoró un ratito, pero se le pasó al toque. Así que la única, ¿no? ¡Micaela! Gracias, Monserrat. De nada. De Monserrat para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. No te creo. Carly, no me interesa que no me creas. Yo tampoco te creo. Ni yo. Ah, o sea, ¿todas creen que les estoy mintiendo? Sí. Bueno, entonces les voy a demostrar que lo que digo es cierto. ¿Vas a chaparte al profe? No, Camila, no me puedo chapar al profe. Pero lo que voy a darles son pruebas. Ah, mira. Es el momento perfecto para que demuestres si de verdad estás con el profe, Manolo. Ya les dije que a él no le gusta dar demostraciones de afecto en público. Chicas, ¿cuántas veces les tengo que decir que eso es prohibido? Ay, por favor. Solo lo haces para mantener tu mentira. Miren, si me creen, bien. Si no, hablaos. No es tan fácil, Briana. No. Queremos pruebas. Ah, ¿quieren pruebas? Yo les voy a dar pruebas. Manolo es un pendenciero calavera. ¿Profe? Señorita Briana, dígame. ¿Podría hacerme un favorcito? ¿Me puede prestar un mensaje de texto? ¿Un mensaje? Sí, es que me quedé sin saldo y le quiero mandar un mensaje al chico, el que le conté. Ah, ¿te decidiste salir con él? Sí, sí. La verdad es que estoy realmente muy feliz. ¿Qué? Qué bueno por ti. Sí. ¿Me apreste? Eh, sí, sí, claro. Ay, profe, pero es que acabo de almorzar y tengo las manos un poco sucias. ¿Usted cree que lo puede escribir? Qué considerada. Pero la higiene es muy importante, ¿ah? Sí, yo sé. Sí, bueno. A ver, ¿qué le pongo? Podría ponerle... Amor. Eres lo más hermoso que me ha pasado. Y quisiera gritar a los cuatro vientos que te amo, pero todavía no es... No, no, no tan rápido. Ya, ¿dónde se quedó? En amor. Amor. Sí. Amor, eres lo más hermoso que me ha pasado. Y quisiera gritar a los cuatro vientos que te amo, pero todavía no puedo hacerlo. Ya. Te pido que tengas un poquito más de paciencia. ¿Sí está? Sí, sí. Te pido que tengas un poquito más de paciencia. Muy bien, eso. Ya verás que pronto llegará nuestro momento. Ya, pero no tan pronto tampoco. No, no tan pronto. Ya. Y seremos felices para siempre. Qué lindo. ¿Ves? Sí, te amo. Te amo. Espera, que he corregido mal. Te amor fue opuesto. No, te amo en mayúsculas. Sí. Ah, te amo. Punto. Punto. M. ¿M? Sí, M. ¿M de qué? M de... M de mamacita. Mamacita, así me dice. Sí. Ya, ¿a qué número lo mando? A... Listo. ¿Ya está? Ya está. Ay, profe, gracias. Estoy en un máximo. Chao. 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 Bueno, ya tengo la prueba que le cerrará la boca a las tres. Chao. Ay, ¿qué estarán diciendo? Ay, no puedo quedarme con la intriga. A ver. Amor, eres lo más hermoso que me ha pasado y quisiera gritar a los cuatro vientos que te amo. Pero todavía no puedo hacerlo. Te pido que tengas un poquito más de paciencia. Ya verás que pronto llegará nuestro momento. Y seremos felices para siempre. Te amo. M. M de Manolo. M de mañoso pendenciero calavera. ¿Tú no eres la empleada de Nicolás de las Casas? Sí. ¿Y qué haces aquí? Vine a estudiar, pero ya se me quitaron todita las ganas de aprender. Permiso. Monserrat, ¿qué haces acá? ¡Oh, pendenciero calavera! ¿Qué haces acá, Monserrat? ¿No tenías clases en la universidad? Ay, sí, señora Francesca, pero no pude quedarme porque ha ocurrido una desgracia. ¿Qué pasó? ¿Otra vez se perdió Francesquita? No, no, no. No tiene nada que ver con Nelly Francesca. Se trata de Teresa. ¿Qué pasa con Teresa? ¡Le están poniendo los cuernos! ¿Qué cosa? Y el pendenciero calavera de Manolo está engañando a Teresa con otra. ¿Estás segura de eso? ¿Cómo que me llamo María de Monserrat Chafloquenes y Osú? Pero que sinvergüenza. ¿Qué puede esperarse de ese tipo? Ah, y no sabe con quién le engaña. ¿Chile? ¿Con una alumna de la universidad? ¿Qué amor hay? Debería expulsarlo. Usted lo ha dicho, señora Francesca. No me extraña nada de ese hombre. Después de la fama que le hizo a Carlos de Doctor Muerte, lo tengo entre ceja y ceja. Ahora comprenderá porque regrese. No, no, no comprendo. No comprendo. Monserrat, soy yo la que paga tu carrera. Voy a exigirte resultados. Sí, sí, y yo le voy a traer buenas notas, pero no me podía quedar con el secreto guardado aquí. Teresa no se merece esto y es una buena mujer. ¿Piensas decirle la verdad? Ay, no sé. ¿Usted qué me recomienda, señora Francesca? La señora Francesca me ha dicho que no me meta y que no le diga a Teresa lo que esté. ¿Y qué sabiendo, Monserratosa? Que Manolo le saca la vuelta a Teresa. ¿Eh? ¿Ah, no te dije? No. El pendenciero calavera del hijo del señor Peter engaña a Teresa como una alumna de la universidad donde enseña. ¿Alumna de Manolo, San? Seguro siendo chivorita. Es un da de fecho, así como de este tamaño. Ah, Monserratosa en teniendo era difícil, ¿eh? Pero, ¿por qué Monserratosa en ocultando verdad y cargando curva? No, pues. Siendo mejor liberar carga negativa cambiando por energía positiva. Entonces, ¿tú crees que es mejor que le diga la verdad? Súbate. Por un lado, tu bisnona me dice que me puedo meter en un problema con los González. Pero por otro lado, giro, me dice que si digo la verdad, ¿viste? Voy a liberar la energía negativa y voy a cambiarla por energía positiva. Yo no sé qué hacer, Nelly Francesca. ¿Digo la verdad o no? ¿Sí o no? Este, ya, este. Pero, ¿sí o no? Dime, pues. Buenas. Ah, Monserrat. Hola, don Gilberto. ¿En qué te puedo ayudar? Eh, ¿le puede pasar la voz a Teresa, por favor? Ella no está. ¿No está? No. Ah, y como quiero regresar a mí, más o menos. Ella regresa recién el lunes. Ah, ¿por qué? Se fue a la inauguración de la nueva peruquería de su tía Vanessa. Ah. En Chiclayo, sí. ¿Quieres dejarle algún recado? ¿Quieres que le diga algo a Teresita? Eh, pues, sí, 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 sí. No, mejor no. ¿Sí o no? Sí, don Gilberto, sí. ¿Qué quieres que le diga? Dígale que... ...que... ...ay, no puedo. ¿Pero qué pasa, Monserrat? Ay, es sabiendo, Gilberto. Se lo voy a decir a usted, porque usted es su padre y... ...y usted le quiere mucho y va a saber qué hacer con esto. Bueno, dime, ¿qué...? Manolo le está poniendo los cuernos a su hija. ¿Qué quieres? Sí, sí, sí... CC por Antarctica Films Argentina